Organizaciones pro-familia solicitan que la Corte Constitucional se pronuncie sobre un pedido para que un juez se excuse de participar en la resolución sobre el matrimonio igualitario. Proyecto de ley para derogar el impuesto verde superó el primer debate. Varios legisladores piden la devolución de los valores a las personas que han pagado este rubro. Vinicio Alvarado no acudió a la Fiscalía para rendir su versión por el caso Arroz Verde, pese a que su defensa informó que está dispuesto a colaborar con la justicia. Según Cancillería, el número de migrantes venezolanos en Ecuador ascendería a medio millón hasta diciembre de 2019. El gobierno analiza entregar visa andina. Dos maestras de un guagua centro ubicado en Calderón, al norte de Quito, fueron suspendidas por supuestos maltratos a un menor de edad. En lo internacional, gobierno de Donald Trump amenaza con deportar a millones de migrantes indocumentados desde la próxima semana. Además, Michel Platini, ex directivo de la FIFA, fue detenido en Francia por una coima millonaria en la elección de Qatar para el Mundial 2022. Martes 18 de junio del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Organizaciones de la sociedad civil y religiosas que defienden la familia esperan que la Corte Constitucional se pronuncie sobre una solicitud que presentaron meses atrás para que un juez se excuse de participar en la resolución del matrimonio igualitario. Plantean la nulidad procesal de la sentencia. Fue el pasado 27 de marzo de este año que presentaron ante la Corte Constitucional una solicitud para que el juez Ramiro Ávila se excuse de participar en la resolución sobre el matrimonio igualitario. Según los denunciantes, Ávila habría patrocinado varias causas con el fin de que personas del mismo sexo puedan casarse. La gravedad es que el juez bajo excusa y posible recusación es el juez que con su voto dirimió un empate 4 a 4 entre los jueces constitucionales. Eso es sumamente grave. Por lo que este martes acudieron nuevamente a la Corte a presentar una solicitud para conocer si el pedido fue atendido o no. Y de ser el caso se podría declarar la nulidad de la sentencia que dio Luz Verde al matrimonio igualitario. A todo el proceso, no solo la sentencia, sino todas las situaciones que se hayan dado. El pedido debe ser resuelto por el Pleno de la Corte Constitucional, aunque aún hay plazo para ello. En la entrega del documento estuvieron organizaciones que defienden la familia, de la sociedad civil y religiosas, quienes respaldan el modelo original de familia. Un modelo y un diseño original y sobre todo natural, porque la familia nace de una relación heterosexual. Y pretender aceptar las ideologías que nos quieren imponer, minorías además. Participarán en las marchas convocadas por varias agrupaciones en respaldo a que se realice una consulta popular. El pasado 12 de junio, con cinco votos a favor, la Corte Constitucional aprobó el matrimonio igualitario, informó Priscila Cadena. Varios colectivos evangélicos se manifestaron en la ciudad de Guayaquil en contra del matrimonio igualitario. Ellos solicitan la derogación de la medida, además de la destitución de los jueces que aprobaron la misma. Los detalles en el siguiente informe. Daban las 11 de la mañana en el centro de Guayaquil y en las calles, el tráfico se volvía más pesado en la zona. De pronto, gran cantidad de manifestantes recorrían las arterias de la ciudad con una sola idea en la mente, la cual la expresaban a viva voz. ¡Sí, a la vida! ¡Sí, a la familia! ¡Sí, a la vida! ¡Sí, a la familia! Estaban en contra del matrimonio igualitario. Del matrimonio igualitario. Estamos en contra de eso porque, bueno, nadie se opone a que cada uno tenga su... Su preferencia sexual. Estamos en contra de la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional. Que nosotros no queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, vean lo que las personas que están queriendo hacer el matrimonio igualitario, vean eso, nuestros hijos y nuestros nietos no lo vamos a permitir. Llegaron hasta la gobernación del Guayas, en donde se concentraron. Pocos minutos después, se dirigieron hasta los exteriores de la Alcaldía de Guayaquil. Lo de la Corte Constitucional es inconstitucional lo que ellos hicieron, porque están violentando el artículo 67 de la Constitución. Es un artículo que en el año 2008, el 63% de los votantes dieron por aceptado el artículo 67. Que el matrimonio es la unión entre hombres y mujeres. Se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. Dicen que continuarán realizando estas manifestaciones pacíficas, hasta que las autoridades escuchen los pedidos que ellos tienen. Informó Julio César Saona. Hasta fin de año, el Consejo Nacional Electoral espera que estén listas las reformas al Código de la Democracia. El próximo mes enviará a la Asamblea Nacional la propuesta oficial para su tratamiento. El Consejo Nacional Electoral continúa socializando las posibles reformas al Código de la Democracia. Y para julio, ya espera entregar el documento oficial a la Asamblea Nacional. Tenemos como horizonte en diciembre de este año tener ya un nuevo Código de la Democracia aprobado, incluido el veto presidencial. Considerando esos tiempos, nosotros empezaremos ya a trabajar de forma conjunta dentro del marco del Acuerdo Nacional. Pero eso dependerá del camino que tomen. Uno sería presentar las observaciones y un articulado, propuesto desde la función electoral, para que sea incluido en el segundo debate del Pleno de la Asamblea. Y el otro, presentar un proyecto de ley integral. Sin embargo, si nosotros vamos por ese mecanismo, ya no nos alcanzarían los tiempos para poder tener un nuevo Código de la Democracia profundo, con iniciativas que lo estamos recogiendo. Mecanismo que a pesar del poco tiempo que resta, todavía no se ha concretado. Recordemos que en el 2021 existen elecciones y solo se puede efectuar reformas un año antes. Hay que evitar cualquier maniobra que evite a las reformas electorales, que las reformas electorales tengan curso antes del 21. Si empezamos un proceso, llamémosle normal, cotidiano, de presentación de un proyecto, etc., muy probablemente no lleguemos a tener en el mes de diciembre aprobadas las reformas. Entre los temas planteados para ser reformados consta nueva asignación de escaños, eliminación de las circunscripciones electorales, como mayor participación de las mujeres en procesos electorales, entre otros. Que las dos reformas prioritarias, de las cuales es ineludible trabajar, es sistema proporcional y evitar la corrupción electoral a través de reformas al financiamiento de la política. Eso es imposible de sosballar. El país entero nos demandará, el país entero nos cobrará. El Ecuador es inundado de corrupción electoral, arroz verde es corrupción electoral. Informó Héctor Romero. Arrancó el debate dentro de la Asamblea Nacional sobre el proyecto que busca eliminar el impuesto verde. Hay coincidencias dentro de las bancadas legislativas en torno a la necesidad de que el legislativo derogue de manera inmediata el impuesto. El debate arrancó en la Asamblea con unidad de criterios. En las diferentes bancadas defendían la necesidad de que se elimine el llamado impuesto verde y daban sus razones. Que sin lugar a dudas fue un impuesto inconsulto y perjudicial para los ecuatorianos. Y es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de esta Asamblea Nacional, sintonizarse con el pueblo ecuatoriano para que el impuesto verde sea historia en el Ecuador. Afirmaban que durante los años que se ha aplicado este impuesto, no se ha logrado reducir la contaminación ambiental. Lo recaudado por este impuesto no ha servido o no ha cumplido su objetivo. Esto ocurre cuando realmente se piensa solamente en el tema impositivo para generar recursos, pero no ha cumplido lo que efectivamente debía hacer es bajar los niveles de contaminación. En 2018 fueron más de 154 millones de dólares los que ingresaron a las arcas fiscales por este rubro. Habían voces que pedían auditar a dónde fueron destinados estos recursos. Y esa es una cifra muy importante. Esa es una cifra que los ecuatorianos contribuimos para que supuestamente se dé una práctica de cuidado ambiental que nunca se dio en este país. Otros además pedían que se busque el mecanismo legal para dar vía libre a la condonación de deudas, multas e intereses generados por este impuesto. Es necesario incluir una disposición transitoria al proyecto de ley que lo estamos conociendo que permita la retroactividad de los efectos de esta ley derogatoria. Tras varias horas el debate fue superado y el documento fue devuelto a la comisión para que se analice si incorporan las observaciones realizadas por los legisladores. Se espera que este proyecto de ley sea evacuado de la Asamblea lo más pronto posible. Informo Javier Gallo. Con 75 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional nombró a presidentes y vicepresidentes de tres comisiones legislativas que desde hace un mes no podían sesionar por falta de autoridades. Entre los designados están María José Carrión como presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y Jimmy Candel como presidente de la Comisión de Educación. Con el apoyo de la bancada de Creu y del BIN se logró concretar los votos para aprobar la moción del asambleísta Ana Belén Marín para elegir a presidentes y vicepresidentes de las comisiones legislativas de derechos de los trabajadores, educación y gobiernos autónomos descentralizados. Resuelve designar a los asambleístas Jimmy Candel y Janine Cruz como presidente y vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología respectivamente. A los asambleístas Héctor Yepes y Vilma Andrade como presidente y vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos Descentralizados y a los asambleístas María José Carrión y Karina Arteaga como presidente y vicepresidente de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social respectiva. De esta manera con 75 votos de afirmativo se logró aprobar a estas autoridades de comisiones para que ejerzan la presidencia y vicepresidencia de las mismas. Sin embargo, antes de ello se llevó adelante un intenso debate en donde por ejemplo el legislador social cristiano Vicente Tallano criticó el actor de la asesoría jurídica que debó tomar alcalde el pasado 26 de mayo, una decisión que calificó de ilegal. Presidente, ese nivel de asesoría está llevando a su presidencia, alcalde, a esta asamblea, hacia un barranco y esas cosas no se pueden repetir y hay que enmendar y la asamblea se merece asesoría legal de primer nivel. Así también el legislador de Alianza País, Fausto Terán, indicó que no ha existido ninguna ilegalidad a la decisión del CAL para la designación de autoridades en las comisiones de educación y de los trabajadores. Pero en ese sentido señaló otras tantas razones que para él se muestran fuera de lo legítimo. Cuando, después del pleno de esta asamblea, fuimos convocados a las 8 y 30 de la noche a la Comisión de Trabajadores. Ilegalidad también, cuando siete asambleístas nunca subieron, estando aquí. Ya lejos del debate, María José Carrión, Héctor Yepes y Jimmy Candel, respectivamente presidentes de las Comisiones de Derechos de los Trabajadores, gobiernos autónomos descentralizados y educación, señalaron que fuera de las diferencias, lo que se viene es a trabajar para cumplir con los temas legislativos. Yo creo que si hacemos una agenda coherente en pos del país, los resultados van a ser positivos. Yo espero que prime la cordura, la madurez y el deseo de trabajar, no de ir a estar en peleas personales. Dentro de la votación, además eligió a la legisladora Tenine Cruz como vicepresidenta de la Comisión de Educación, Vilma Andrade, vicepresidenta de gobiernos autónomos descentralizados y Karina Artiega como vicepresidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Informó Javier Rosero. El legislador Fernando Flores se defiende de la denuncia presentada en su contra por supuestamente haber falsificado la firma de su legisladora suplente. Él confirma que su hijo asumió la curul en una ocasión en el 2018, pero que lo hizo cumpliendo con la ley. Hoy se presentó una denuncia en asamblea para que la legislatura analice el caso. Los denunciantes llegaron esta vez a la Asamblea Nacional para presentar las pruebas que dicen tener con las que demostrarían que el legislador Fernando Flores habría falsificado la firma de su alterna para colocar en la curula a su hijo. Los tipos penales en los que se enmarca nuestra denuncia son falsificación de firma y rúbrica, uso doloso de documento falso y simulación o usurpación de funciones. Son los mismos documentos que la víspera habían entregado en la Fiscalía. El objetivo es que dentro de la Asamblea se investigue el caso y si se llegara a comprobar la falsificación, el legislador sea destituido. De tal forma que la comisión multipartidista de conformarse tendrá que investigar estos hechos y tendrá que decidir por el informe de mayoría para la destitución de la Asamblea. Aseguran además que el hijo del legislador Flores habría participado en las sesiones plenarias en al menos dos ocasiones y se avaló esa participación con un documento donde la firma sería falsa. Es una burda falsificación de su firma y rúbrica porque los rasgos caligráficos ni siquiera tienen similitud. Fernando Flores se defiende de las acusaciones pero confirma que su hijo sí ha participado en las sesiones plenarias de la Asamblea. Él ha actuado en una ocasión cuando se principalizó. Que no responderá políticamente a la denuncia pero que acudirá a la Fiscalía si es convocado para rendir su versión. Una vez que sea notificado iré con mis abogados a la Fiscalía para ver el contexto general de la denuncia y de ahí poder pronunciarlo. Los denunciantes esperan que con la documentación presentada se inicie una investigación al interior de la Asamblea Nacional para determinar si existen o no irregularidades en este caso. Esta es la segunda denuncia que se presenta en contra del legislador Fernando Flores. Recordemos que hace varios meses se presentó una por un supuesto cobro de diezmos que también lo investiga la Fiscalía General del Estado. Informo Javier Gallo. Jimmy Salazar, esposo de la ex jueza constitucional Pamela Martínez, tenía previsto que rinda su versión libre y voluntaria en la Fiscalía General del Estado como parte de la investigación por el denominado caso Arroz Verde. Pero no se presentó. Tampoco lo hizo Vinicio Alvarado a pesar de que en días pasados su abogado informó que está dispuesto a colaborar con la justicia. María Augusta Enríquez, su asesora, fue otra de las personas que no acudió al llamado de la Fiscalía. El asambleísta por Pachacútic, Ángel Gende, se reunió este martes con la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, para entregarle información sobre actos de corrupción que se habrían registrado en Petroecuador y que la habría obtenido de Carlos Pareja, sentenciado por varios delitos. En cuanto a que a nuestras manos ha llegado una documentación muy comprometedora, en el caso de Petroecuador, justamente del detenido que está en este momento, Capaya, él ha manifestado su interés de seguir con la cooperación eficaz y que justamente, por ejemplo, Capaya en sus documentos manifiesta que existe una delincuencia, existió la delincuencia organizada, encabezada por Rafael Correa, el expresidente de la República, Alexis Mera y Jorge Glass. Y la defensa del informático sueco Olavini está a la espera de la fecha de la audiencia tras presentar un avias corpus. La defensa del informático sueco Olavini se mantiene a la espera de una fecha para la audiencia tras presentar el viernes un recurso de avias corpus. La corte de Pichincha indicó que no había fijado dicha fecha debido a un inconveniente al sortear un perito que traduzca el proceso en idioma sueco. Una vez que se ha superado el tema de la excusa del juez y de que se ha logrado identificar a una persona que pueda ser la traductora, inmediatamente el tribunal convocará a la audiencia. El avias corpus fue presentado debido a que la jueza de la unidad penal Yadira Proaño ordenó la detención de Olavini por supuestos ataques informáticos que según la defensa no han sido comprobados. Desde el 11 de abril, Vini fue detenido por las autoridades ecuatorianas. La defensa del ciudadano sueco de 36 años insiste en que la detención es ilegal y arbitraria. En nuestro sistema penal la presión preventiva es una medida de última ratio. Esto quiere decir que las investigaciones pueden seguir, pero el señor Vini tiene el derecho de defenderse en libertad. No hay ninguna razón para que él esté detenido, para que él haya transcurrido casi 70 días desde que fue detenido sin que haya un cargo concreto, sin que se le acuse de nada en concreto. Los abogados también negaron haber recibido alguna notificación de que investigadores estadounidenses pretendan entrevistarlo el 27 de junio por el caso Assange y Wikileaks. Quien tiene que llevar la investigación penal es el señor fiscal ecuatoriano. Consecuentemente, solamente él tiene la potestad legal para recibir cualquier versión del señor Vini o de cualquier otro procesado. Olavini, quien actualmente se encuentra preso en el centro de detención provisional del Inca en Quito, es amigo de Assange. En su estadía en el Ecuador, el informático habría viajado a Londres 12 veces para reunirse con el fundador de Wikileaks, informó Valeria Navarro. A esta hora, momento de nuestra primera pausa aquí en emisión estelar del Comercio TV y al regresar les contamos. Atención, gobierno ecuatoriano analiza la entrega de visas humanitarias para ciudadanos venezolanos. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Se prevé que hasta finales del 2019 el número de migrantes venezolanos en Ecuador ascienda a medio millón. Un reto para Ecuador que crece frente a la medida migratoria implementada por Perú, por lo cual el gobierno ya analiza las opciones que puedan aplicar para tener una migración ordenada y segura. Actualmente se estima que Ecuador en los últimos tres años ha recibido cerca de 300.000 ciudadanos venezolanos. Según la proyección de Naciones Unidas, en el marco de la crisis que atraviesa el país petrolero se prevé que a finales del 2019 esta cifra ascienda a 500.000. Así lo detalló el canciller José Valencia. Impone un gran reto para el Ecuador, un reto que por supuesto se acrescenta con la medida tomada por el gobierno del Perú, una medida por supuesto soberana de acuerdo a las leyes de ese país que nosotros respetamos. Un panorama que según apuntó obliga al gobierno ecuatoriano a analizar un abanico de posibles medidas a adoptar frente a la crisis migratoria. La adopción de una visa humanitaria que nos permita tener un mayor control sobre ese gran flujo de migrantes que está llegando a nuestro país y que el Ecuador quiere atender en la medida de sus posibilidades y de acuerdo a sus recursos de una manera organizada, propiciando esa migración ordenada y segura que todos queremos. Mientras tanto, en torno a la preocupación de varios migrantes por la salida de Ecuador de la Unión de Naciones Sudamericanas por contar con la visa UNASUR, Valencia explicó qué pasará con este documento migratorio. Esas continuarán vigentes, en última instancia lo que haremos con esas personas es reemplazar el visado que tienen ahora dentro de la categoría de UNASUR por un visado que les cubra y que atienda su estadía normal y regular en el Ecuador. Esto lo dio a conocer en el marco del saludo que ofreció en conmemoración del Día Mundial del Refugiado, en el cual resaltó que en los últimos 30 años Ecuador ha concedido refugio a cerca de 68 mil personas. De más de 70 países, es verdad, la mayor parte de estas personas, de estos refugiados son de nacionalidad colombiana, un 98% de ellos. Indicó que hasta mayo del año pasado se contabilizan 18 mil solicitudes de refugio, de las cuales 4 mil han sido admitidas a trámite. Por su parte, la representante de la ACNUR, María Clara Martín, exaltó la labor de Ecuador en esta materia. Y aún frente a una crisis regional de las proporciones que vemos ahora, el Ecuador sigue siendo el país que más refugiados ha reconocido en América Latina y el Caribe. En Quito informó Adriana Rojas. Vacunas y medicinas son parte de la atención que se brinda a los migrantes en el Puente Internacional de Rumichaca. El Ministerio de Salud atendió a más de 35 mil ciudadanos extranjeros en esta última semana. Tras una intensa mesa de trabajo, las diferentes brigadas de salud que permanecen en el Puente Internacional de Rumichaca, dentro de la atención médica a los migrantes, formularon una evaluación sobre este trabajo ejecutado, sobre todo en la última semana en donde se advirtió un aumento en el flujo de ciudadanos extranjeros que cruzan esta frontera. No hemos tenido en las últimas semanas aproximadamente un ingreso de 35 mil personas que intentan transitar a través del Ecuador y cruzan hacia la República de Perú y de Chile. Son más de 3 millones de dólares los que han sido donados por organismos internacionales para poder atender casos que garanticen la salud tanto de los migrantes como de la población local. Se han detectado cuadros importados de enfermedades que hace mucho tiempo Ecuador las había erradicado. Vamos a movilizar recursos con lo cual podemos garantizar la atención tanto de los ciudadanos de la provincia como de las personas que transitan por este paso fronterizo. He identificado un brote importante de sarampión y disteria en la frontera colombiana y los cuales nosotros en el Ecuador tuvimos la presencia de 19 casos, los cuales 11 estaban relacionados con temas de importación, es decir, pasaron de la frontera hacia acá. Para aquellos viajeros que caminan por la Panamericana se han establecido brigadas móviles que suministran atención, medicina y vacunas. Solo en Rumichaca más de 26 mil tamizajes a menores de edad se realizaron en estos últimos días. Los perfiles epidemiológicos más frecuentes han sido contrarrestados por la atención primaria. Casos complejos como partos, cesáreas y cirugías fueron remitidos hasta el hospital de Tulcán. Son infecciones respiratorias, enfermedades gastroentéricas, también tenemos cuadros de deficiencia nutricional sobre todo en niños, anemia por deficiencia de hierro, infecciones de las vías urinarias, cuadros de hipertensión arterial, algunos que han sido descompensados y que han sido inmediatamente trasladados al hospital Luis G. Dávila. Por su parte, quienes reciben estos beneficios luego de la atención se van satisfechos, agradecen ya que por mucho tiempo no habían sido valorados por un médico, menos aún recibir gratuitamente medicina, sobre todo para sus niños garantizando esto, su tránsito por Ecuador. Para la fibra amarilla, todas las vacunas. Asistir a cualquier centro asistencial y nos pueden brindar una ayuda sin fines de lucro. Estoy sorprendida, excelente la atención, el cariño, el respeto. Con imágenes de José Cedeño, desde Rumichaga, informa Miriam Enríquez. Con el objetivo de explorar nuevas oportunidades de inversión en el país, el presidente Lenín Moreno se reunió en Carondelet con representantes del grupo Ashmore, uno de los administradores de activos más grandes del mundo. La cita fue calificada como productiva. Como un síntoma de cómo se están llevando las cosas en el país, así el presidente Lenín Moreno calificó la visita de Marc Coobs, del grupo Ashmore, y director del Comité de Inversiones, con quien el primer mandatario y parte de su frente económico se reunieron en Carondelet, con el objetivo de explorar nuevas opciones de inversión. Queremos que tengan la certeza de que somos un país, de un gobierno responsable y de un gobierno que garantiza demandas de seguridad jurídica de quienes invierten en el Ecuador. Por su parte, Marc Coobs agradeció la acogida y detalló que actualmente la firma a la que representa se encuentra en crecimiento de mercados y tiene inversiones que totalizan los 85 mil millones de dólares alrededor del mundo. Ellos invierten en Colombia en bonos, en acciones, pero sobre todo en infraestructura, que es lo que más les interesa hacer. Un encuentro que, según el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, fue altamente productivo. Están muy interesados en invertir en el país. Básicamente, su enfoque está en infraestructura para vialidad, también en infraestructura para el programa Casa para Todos, en infraestructura para la construcción de equipamiento y hospitales, equipamiento y construcción de hospitales y escuelas. La empresa Ashmoor es uno de los administradores de activos más grandes del mundo, que se enfocan en mercados emergentes, en Quito informó Adriana Rojas. Representantes del gobierno ecuatoriano y del sector empresarial mantuvieron mesas de trabajo con sus homólogos españoles, con el fin de afianzar inversiones. El objetivo es impulsar los vínculos comerciales y de inversiones entre España y Ecuador. Por ello, representantes del gobierno nacional y de empresas de ambos países mantuvieron mesas de trabajo en el denominado partenariado multilateral. Ahí se trataron cuatro temas en específico, energía, infraestructura, hidrocarburos y vialidad. A lo largo de las jornadas del partenariado, las empresas españolas y ecuatorianas van a tener la ocasión de conocer mejor sus potencialidades, sus fortalezas, conocerse mutuamente y explorar vías de colaboración para desarrollar proyectos conjuntos y estratégicos en Ecuador. Y España está involucrada de lleno en el desarrollo del Ecuador. Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior e Inversiones, destacó que la inversión de España en Ecuador creció un 117% en el 2018 con relación al 2017 y detalló los ejes por los que se encamina el gobierno nacional para atraer más inversiones. Que aunque aún no hay fecha para su entrega en la Asamblea Nacional, se está trabajando en la Ley de Fomento Productivo II, que reformaría 21 cuerpos legales, entre ellos la Ley de Mercado de Valores, la de Repatriación de Capitales, la Ley de Contratación Pública y otras. Para brindar más seguridad jurídica, para generar más fuentes de empleo. Richard Martínez, ministro de Finanzas, por su parte, después de la exposición del Estado Económico Actual del Ecuador, dio la bienvenida a las nuevas inversiones. Es un país que está dispuesto a abrir las oportunidades para que ustedes puedan invertir y generar prosperidad y inclusión social para los oportunidades. En Quito informó Andrea Orbe. Momento de una nueva pausa aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Al volver, recorremos el país porque en Santo Domingo de los Sáchilas, varios acapintas protagonizaron un asalto de película en pleno centro de la ciudad. Mientras que en Milagro, un sujeto requerido por la justicia por el presunto delito de violación fue capturado. Ya regresamos aquí en TBC. De regreso en la emisión estelar del Comercio TV. Agentes de la Policía Judicial desarticularon una presunta organización delictiva dedicada al robo de accesorios de vehículos. Los uniformados realizaron varios allanamientos en el sur de Quito. Ocho personas fueron detenidas. Cuando todos descansaban, la ciudad estaba semivacía. De amanecida, elementos tácticos del Gira, agentes de la judicial y fiscales se movían por diferentes puntos. Solo algunos perros con sus ladridos advertían de la presencia de extraños encapuchados que a más de uno les pusieron en apuros. En carpeta, siete allanamientos en busca de varias personas sobre quienes existían las respectivas boletas de captura por el presunto delito de asociación ilícita. Es decir, se reunían para supuestamente delinquir. De esta manera estamos quitando un problema para la sociedad. En tres meses de investigaciones lograron identificar a ocho sospechosos, seis hombres y dos mujeres, quienes serían parte de una banda delictiva dedicada al robo de accesorios de vehículos y de los artículos que encontraban en el interior de los carros. De los detenidos, siete cuentan con un historial de antecedentes. Algunos tienen hasta trece procesos de investigación, otros tienen doce procesos, otro tiene diez procesos judiciales aperturados. Los sospechosos cumplían roles y funciones. Unos robaban, otros almacenaban y los últimos de la cadena se encargaban de la comercialización. Según inteligencia de la judicial, se movían por Zangolquí, Machachi y algunos puntos del distrito metropolitano de Quito buscando vehículos mal parqueados. Es decir, que estén abandonados en la calle sin ninguna seguridad. En la Loma de Puengasí tenían ahí su bodega de acopio donde llegaban todos estos elementos robados. Se han comercializado especialmente en las cuadras y en el centro comercial Montufar. Madrugada donde muchos se despertaron con extraños en casa, la sorpresa fue grande, no estaban invitados. En Quito informó Iván Casamen. Los familiares de los dos reos asesinados este lunes en la cárcel regional de Guayaquil cuestionan el sistema de cambio de pabellón al que fueron sometidos las víctimas. La policía aseguró que en la última requisa no encontraron armas. Se enteraron en redes sociales de los puertos en la cárcel regional en Guayaquil. Presentían algo y luego recibieron la fatal noticia, que habían asesinado a los hermanos Omigues en esa cárcel. Ellos no tenían problema con nadie, a pesar de sus errores que estaban pagando, ellos tenían buen comportamiento. ¿Has conversado con ellos? Sí, él tuvo visita el sábado, tuvo visita a la cual fue su esposa y estaba bien. Los dos estaban sentenciados por asesinatos en diferentes años y con diferentes víctimas y fueron trasladados desde la cárcel de La Tacunga a ese centro de reclusión y hace tan solo dos meses pasaron del área de máxima seguridad a Mediana, donde les quitaron la vida la mañana de ese lunes. La esposa de uno de ellos responsabiliza a quienes están a cargo de los traslados. De buenas a primeras los cambian y enseguida los asesinan. No me parece justo lo que están haciendo, cambiarlos para asesinarlos. Es un padre de familia que deja no solamente un hijo, sino cinco hijos. ¿Cuánto tiempo les faltaba? A ellos uno tenía ocho años, el otro iba para los diez, ya estaban a punto de salir. A ellos los sepultarán en Santo Domingo de los Sáchilas, de donde eran oriundos. Los familiares descartan que ellos habrían tenido alguna relación con el crimen de alias El Cubano, registrado la semana anterior. La DINAC de este momento está investigando cuál fue la motivación y causas que generaron este incidente. Ese pabellón está bajo custodia y responsabilidad de los agentes de seguridad penitenciaria. Mientras que en horas de la madrugada los cuatro PPLs acusados del doble crimen, les iniciaron una indagación previa. En el resumen de la audiencia de formulación de cargos, se detalla que la reña fue de cuatro contra dos. Y así los hermanos Jorge Luis y Santiago Daniel Domínguez Cuilca, fueron asesinados con múltiples puñaladas. El único guía que observó el incidente intentó ingresar al patio del pabellón, pero un pedazo de plástico que obtuvieron de una cuchara fue colocado en el candado. Evitó que pueda meter la llave y solo le tocó observar el hecho sangriento. Y tuvo que solicitar inmediatamente la ayuda de la Policía Nacional para controlar el incidente. La Policía Nacional, a pedido del señor director de la Regional 8, intervino con 150 policías para restablecer el orden, el control del orden público. El día de ayer no se encontraron armas. Con estos, ya son 11 muertos durante el estado de sección, tanto la penitenciaría del litoral y en esa cárcel regional. Mientras que los presos aquí se continúan comunicando y enviando pequeñas fundas que no son precisamente golosinas, en cuerdas atadas de un pabellón a otro. Informó Charlie Pizá. Varios sacapintas protagonizaron un asalto de película en pleno centro de la ciudad de Santo Domingo de Los Áchilas. Los delincuentes se apoderaron de más de 7 mil dólares que los afectados retiraron de una agencia bancaria. Tal vez por desconocimiento, exceso de confianza o por ganarle unos minutos al tiempo, muchas personas se convierten en blancos vulnerables de los delincuentes que operan bajo la modalidad de sacapintas. Esta vez no les perdieron de vista a dos amigos que sacaron de una agencia financiera a 7 mil 600 dólares y cuando llegaban a dejar parte de la plata fueron encañonados por varios sujetos que no duraron en tirar del gatillo para apoderarse del botín. Los supuestos sacapintas se movilizaban en una motocicleta y un auto en el forcejeo. Los dueños de La Plata corrieron con suerte. A pesar de los disparos, el uno fue golpeado con la cacha del arma, el otro se salvó de milagro, se trabó el revólver y el proyectil no se activó. Los delincuentes dejaron abandonado el vehículo de dos ruedas y escaparon en el automóvil. El otro me disparó, pero como vimos que era fórmula, nos le fuimos encima. Sí, escuché el primer disparo y corrí, porque vi que el señor le tenía apuntado a los señores. Una cámara de seguridad fue testigo del acto delictivo. Grabó cuando el camión era seguido por la motocicleta y el auto. Incluso se alcanza a ver que varios sujetos se bajan y empieza el asalto. Se estaban forcejeando fuertemente en la parte de ahí. Entonces yo vi que el señor con el arma le estaba dando duro y disparos. Minutos después arribaron unidades policiales. Ahora trabajan en el caso. Esperan poder identificar la placa del vehículo. La motocicleta no tenía papeles. Al parecer sabían cómo hacer las cosas y no dejar huellas. En Quito informó Iván Casamen. Tras una nueva pausa comercial, amigos televidentes, les contamos que en Otavalo, hombre acusado de robar a una tienda, fue ajusticiado por la comunidad indígena. Ya regresamos. Recorremos el país en Otavalo. Un hombre acusado de robar víveres de una tienda por un valor de 65 dólares fue ajusticiado por la comunidad indígena. El sospechoso finalmente fue entregado a la Policía Nacional. En Otavalo, provincia de Imbabura, un hombre sospechoso de robar fue capturado por la comunidad. El hombre que habría llegado desde el cantón de Cayambe, provincia de Pichincha, se habría sustraído víveres de un negocio valorados en 65 dólares. La persona que le sentenciaron estuvo hurtando en el lugar en donde trabajo. Entonces confíe plenamente en el cabildo indígena para que puedan proceder, porque no es la primera vez que ha pasado, es una persona reincidente. Comerciantes del mercado artesanal conocida como la Plaza de los Ponchos lo capturaron, le vendaron los ojos y lo ataron a un poste. Dirigentes de los comerciantes y dirigentes barriales establecieron que antes de entregarlo a la policía, devuélvalo robado y además reciba 10 azotes y un baño de purificación con agua y ortiga. El cabildo quichua resuelve primero hacer la sanción moral. La sanción moral es aplicar la justicia indígena aquí en la ciudad y con toda la gente, esa es una de las sancións moral. La sanción física también, lo hemos, ustedes vieron, se impuso algunos latigazos y también el baño ritual que se hace con agua y ortiga. Realmente es un baño de purificación, no es netamente un castigo, es un baño de purificación para que no vuelva a reincidir en esto si se aleje de estas malas prácticas de los seres humanos. Miembros del cabildo indígena señalaron la importancia de estos actos para que la delincuencia sepa que existe unidad en la población. Sí, es como presentar un precedente y también que sepan que estamos unidos, que somos más de 100 comunidades indígenas en el cantón Otavalo y que vamos a proceder de la siguiente manera en cualquier parte que esté en la delincuencia. Una vez terminado el ajusticiamiento, el hombre fue entregado a miembros de la Policía Nacional. Con imágenes de Amparito Rosero, informó Edison Saavedra. Dos maestras de un guagua centro ubicado en Calderón, al norte de Quito, fueron suspendidas por supuestos maltratos a un menor. Por su parte, el patronato San José sostiene que de los casos que han salido a la luz en los últimos días, los padres de familia no han presentado denuncias formales. Continúan las denuncias por supuestos maltratos a menores en varios guagua centros. En un video que circuló en redes sociales que dura 31 segundos, se observa como dos maestras de un establecimiento ubicado en Calderón, al norte de Quito, bañan en el patio con una manguera a un niño que se encuentra completamente desnudo y no para de llorar. Según la tía del menor, la grabación habría sido hace dos años. Mi sobrino tenía años seis meses más o menos y él está tan chiquito que no podía defenderse de esas personas. Los representantes del niño iniciarán un proceso legal en contra de las dos maestras que aparecen en el video. Voy a tomar acciones legales, directamente voy hacia las dos personas y pues el resto voy a dejar a la ley. Por su parte, la directora del guagua centro decidió suspender a las dos profesoras supuestamente involucradas, mientras se efectúan las investigaciones. Ahorita no van a tener vinculación con los niños, las maestras están suspendidas, hasta ver qué se debe hacer. Acudimos al guagua centro para conocer cuál es el ambiente. Los padres y madres de familias se encuentran preocupados. Esperan que no sea cerrado ya que no tienen recursos para poder cambiar a sus hijos a otros establecimientos. No, lo que no queremos es precisamente que se cierre el guagua centro, porque es un beneficio para la comunidad y para todas las madres que tenemos a nuestros hijos aquí. Ya vemos muchos que no tenemos para pagar una guardería de 100, 200 dólares, acá gracias al municipio nos están ayudando. Mientras que la unidad patronato San José asegura que no han llegado denuncias formales de los padres de familias sobre los casos que han salido a la luz en estos días. Nosotros hemos indicado a los padres que tienen su derecho, por supuesto, a hacer la denuncia, que lo hagan por escrito y nosotros lo que haremos es seguir el debido proceso. Verónica Benavides, directora de ejecución técnica del patronato, señala que las decisiones de cada centro son tomadas por la asignataria, es decir, la directora, y que la institución hace un seguimiento. Tanto la directora como las maestras no dependen en nómina del patronato o del municipio, porque el patronato lo que hace es firmar un convenio con la asignataria. En todo caso, se conoce que serían cinco las denuncias por supuestos maltratos a menores en estos centros, informó Priscila Cadena. Tras la pausa comercial, agradeciéndoles su fiel sintonía, gracias por esa compañía y por el cariño de todas las noches. Un abrazo grande.